muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tiro deportivo méxico aprendiendo a disparar estamos de regreso y no saben lo mucho que extrañaba decir eso lo mucho que me hacía falta grabar un vídeo para ustedes el día de hoy será un vídeo relativamente corto concreto pero sabroso así que vamos directamente ya habrá tiempo para ponernos al corriente más adelante lo primero que tenemos que hacer para conocer el aumento correcto de nuestra retícula mildot haciendo énfasis en que sea mildot o de miles o de mil radianes ya que para retículas de moas o minutos de ángulo el proceso es distinto lo primero que tenemos que hacer es poner a 10 metros medidos lo más exacto posible desde las torretas de nuestra mira una hoja con indicadores a un centímetro exacto de separación para ayudarte a hacer este proceso un poco más fácil te voy a dejar en la descripción del vídeo el pdf de la hoja que estoy usando aquí solamente asegúrate de que cuando lo imprimas sea en tamaño carta y escala 100% así cada uno de los puntos serán exactamente a un centímetro pero si tú gustas puedes hacerlo con una pluma una regla y una hoja sirve exactamente igual aquí un pequeño paréntesis si tu mira telescópica no enfoca a 10 metros entonces vas a tener que poner la hoja a 20 metros y considerar dos centímetros en vez de uno ojo aquí una vez que hayas puesto la hoja lo que haremos lo que tendremos que hacer es ver a través de nuestra mira telescópica enfocar en los indicadores y vamos a mover la palanca o perilla de los aumentos hasta que los indicadores en nuestra retícula embonen perfectamente con los de la hoja esto es posible ya que un mili radian o un mil es igual a un centímetro a 10 metros genial no y de igual manera un mil es igual a dos centímetros a 20 metros y a 3 a 30 y así la verdad es un tema padrísimo que si te interesa conocer más más a fondo suscríbete tenemos muchos vídeos acerca de ello en el canal para que los veas terminando de ver este una vez que ya logramos que embonarán perfectamente los indicadores con los de nuestra hoja vamos a poner un pedacito de cinta microporosa o micropor sobre los números de nuestra perilla de aumentos y vamos a marcar con una pluma o con un plumón exactamente esa posición en la que estamos así vamos a saber que siempre cuando nuestra mira telescópica esté en este aumento los indicadores o dos y dos de nuestra retícula serán exactos uno a uno en sí podríamos decir que eso es todo porque ya encontramos el aumento en el que está graduada nuestra mira telescópica nuestra retícula pero mi recomendación es que volvamos a hacer el procedimiento ahora buscando el punto en los aumentos en el que un mil o un mil radian en nuestra retícula equivalga a centímetros en la hoja igualmente a 10 metros y vamos a volver a marcar en nuestra mira telescópica pero ahora vamos a marcar que un mil en nuestra retícula es equivalente a miles en la vida real esto es útil para cuando queremos usar nuestra retícula en un aumento mayor al que está graduada con esta información podremos hacer disparos en el doble del aumento solamente considerando que tenemos que usar el doble de miles en nuestra retícula por ejemplo si yo sé que en un disparo tengo que compensar 2000 si lo hago en el doble del aumento tendré que compensar 4000 así de fácil así de sencillo te recomiendo ampliamente que utilices la cinta micropor o microporosa y no los números que ya vienen escritos en la mira ya que en muchísimos casos en muchísimas miras estos números no son exactos son incorrectos así que no te confíes mucho además haciendo este procedimiento ya sabes que los indicadores que tú marcaste son exactos con la mira y con la realidad y listo puedes repetir este último paso las veces que tú quieras para determinar distintos valores de la retícula en varios aumentos pero yo te recomiendo que sean fáciles de usar por ejemplo la mitad o el doble como lo hicimos en el paso en el paso anterior ya que imagínate que vas a hacer un disparo y pones tu mira en un aumento en el que los mils valen 1.3 en la vida real pues está mucho más complicado determinar rápidamente cuánto tendríamos que compensar con nuestra retícula así que no te lo compliques de más ahora sí ya puedes calcular la distancia y compensar utilizando tu retícula mildot de la manera correcta te voy a dejar aquí en la esquina nuestro vídeo de mildot en el que platicamos y te explico exactamente cómo hacerlo algo importantísimo que hay que comentar es que existen muchas miras telescópicas como por ejemplo las utg 3 a 9 y muchas otras que tienen una cuestión particular que es que haciendo este procedimiento incluso en el aumento mayor de nuestra mira los mils y los indicadores en la retícula no alcanzan a abarcar los centímetros completos en nuestra hoja se quedan chicos en estos casos lo que tienes que hacer es realizar tus cálculos y compensaciones considerando el valor del mil real en el aumento mayor déjame te lo explico con un ejemplo si tu mira es una 3 a 9 y haciendo este procedimiento incluso en el aumento 9 solamente alcanza a abarcar 0.9 centímetros del centímetro completo es decir se queda corto como es el caso de las utg 3 a 9 que les platicaba entonces tú tendrás que realizar todos tus cálculos y compensaciones considerando que en el aumento mayor es decir el 9 un mil en tu mira es igual a 0.9 mils en la vida real sé que suena un poco complejo pero con un poco de práctica te vas a acostumbrar y créeme que será igual de fácil de usar que en los otros casos para estos casos también yo también te recomiendo ampliamente que trates de encontrar el manual de uso de tu retícula ya sea en el propio manual de la mira telescópica o en el sitio web del fabricante de tu mira ya que puede que tengan otras consideraciones para su uso y tal vez estén preguntando pero álex esto para qué rayos me sirve y te lo voy a demostrar con estos tiros así que eso sería todo para el vídeo de hoy como dije concreto pero súper útil si te gustó el vídeo y espero que haya sido así no te vayas sin darle su buen like suscríbete si no lo has hecho y compártelo para que este vídeo llegue a todas las personas que les pueda interesar si te quedó alguna duda déjamela en los comentarios y haré todo lo posible por aclararla te mando un gran saludo un abrazo y muchísimas gracias por acompañarme se vienen cosas súper súper buenas y padres para el canal así que vamos a darle nos vemos la próxima y no olvides enfócate en la retícula y presiona establemente el gatillo hasta luego gracias gracias